A esta hora concluye en la Plaza de las Luces de Medellín la Gran Marcha Colombia Pacífica, la cual busca contribuir a superar la polarización que quedó tras los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre. De manera simultánea en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Santiago de Cali, Yopal, Quibdó, Arauca y Medellín y los municipios de Bojayá, Chocó, Buenaventura, Valle del Cauca y Granada, Meta, se congregaron esta tarde miles de personas para marchar en favor de la paz. Como ya es habitual en este tipo de manifestaciones en el país, los asistentes portaron ropa, pañuelos y banderas blancas. Una vez llegaron a sus puntos de destino, los participantes se sentaron en círculos redondos simulando una mesa de negociación. También en silencio encendieron las luces de sus celulares para enviarle un mensaje de inspiración a las partes para que avalen un acuerdo definitivo ya, sin más dilaciones ni excusas. La Gran Marcha Colombia Pacífica es una iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios que busca fortalecer el tejido social, promover el respeto a la diferencia de la unidad nacional. También desde Santiago de Cali, cerca de 300 personas emprendieron en las últimas horas una marcha hacia Bogotá que tiene el mismo clamor, la consolidación de los acuerdos de paz. Tres son las razones por las que estamos marchando de Cali a Bogotá. La primera, porque todos, los de sí, los del no, los que no salieron a votar, todos queremos la paz. La segunda, porque las víctimas no queremos más víctimas en este país. Ya pagamos el costo de la guerra, ahora estamos dispuestos a pagar el costo de la paz. No más víctimas en Colombia. Y por último, para que estos dos sueños se hagan realidad, el de la paz y no más víctimas, que firmemos un acuerdo ya.